Hola amigos, hoy hemos hecho el segundo programa de Habla la Calle. Hoy nuestra amiga Paqui de Granada, una asociada, ha salido con el micrófono en mano y ha preguntado a varios viandantes si hay democracia en España. Y estoy con Carlos Santos, que también está en Granada, para comentar las respuestas de la calle. Entonces, Carlos, hoy vamos a hacer una diferencia, que es que vamos a parar cada pregunta, vamos a ver el vídeo y vamos a comentar cada respuesta. En vez de ver todo el vídeo primero. Muy bien. No te he dejado ni decir hola. Buenas tardes, tanto eso. Pues nada, entonces, vamos a poner el vídeo y vamos comentando. ¿Tenemos democracia en España? Sí. ¿Cuántas veces ha habido democracia en España? Hostia, pues yo nací y ya había, pero... Uff, no lo sé, no lo sé. Muchas. Pues esta primera pregunta está muy bien, porque está convencido el chico, entonces dice que sí, y está claro. Y además, no sabe cuántas veces ha habido, pero dice que muchas, con lo cual esta respuesta es clara. Es que se entiende, me entiende que la democracia es el estado natural de las cosas cuando no hay violencia, cuando no hay una dictadura evidente, ¿no? Y entonces dice, yo he habido muchas veces, salvo cuando hay una dictadura flagrante o un conflicto bélico, pues es que hay democracia. O sea, fíjate, la hay desde que él nació, o sea, se vive, se nace en democracia, ¿no? O sí, o se considera muy mayor, porque ya incluso desde que yo nací, que soy muy mayor. Sí, el proceso histórico... Tampoco es muy mayor, si a lo mejor tiene 30 y algo. Pues este segundo, bueno, ya no vamos a comentar más, porque bueno, sí, evidentemente nosotros no estamos de acuerdo. No, no hay democracia ni la ha habido. Vamos a seguir oyendo la segunda pregunta, a ver. ¿Cuántas veces ha habido democracia en España? Exactamente, ahora mismo no te sabría decir, pero... Que yo sepa, ¿tres? ¿Puede ser? Sí. ¿Tres? Sí. ¿Cuáles? Durante la restauración borbónica, ¿no? Aunque aquello no era muy democrático, pero bueno. Bueno, ostras, es verdad, la primera república, la segunda república y después de la Constitución del 78. Es un poco así, ¿no? ¿Hay democracia en otros países como Alemania, Italia, Francia? Claro, por supuesto. Esta es la siguiente. Vamos a comentar esta segunda, que este chico me gusta. Porque, por lo menos, aunque él piense, y está en un error, que hay democracia y que ha habido más veces, por lo menos se sabe las veces, pero no estamos de acuerdo con él. Pero ya tiene un fundamento. Él cree que el hecho de que haya parlamentarismo, o el hecho de que haya una partidocracia, o que un régimen se llame república, aunque ni siquiera haya llegado a existir, eso ya es democracia. Pero, bueno, se sabe la restauración borbónica, la primera república, la segunda república y el régimen de este país. Claro, lo que hace es confundir democracia con las veces que ha habido sistemas de votación, ¿no? Sistemáticos. Bueno, es algo así. Claro, pero fíjate, vamos a ir por el primero, el más antiguo que ha dicho, la primera república, la primera república no llegó a existir. Se llamó federal, pero ni siquiera era federal como una federación de estados que conocemos ahora, sino que era prudonian. Era como una especie de federalismo monarquista en la que todos los municipios se iban federando hasta llegar a la cúspide que forman el Estado federal. Y eso es una utopía absoluta, sí fue, claro, pero no es una federación de estados como, por ejemplo, los Estados Unidos o otras, Brasil, otras federaciones que hay. Y no pudo haber democracia porque no se aplicó ninguno, no llegó a existir para haber democracia. Tiene que haber habido un sistema de representación con diputados de distrito y la elección del jefe de gobierno. Es posible que la primera república, si no se hubiera liado con el federalismo prudoniano, y hubieran hecho una república unitaria que acorde con la realidad histórica española, hubieran podido hacer una democracia en España. Igual lo hubieran hecho, pero era imposible con el tema ese de Prudón. Y luego, que me he liado, hablamos de la restauración borbónica de 1876. Bueno, es que eso no es que no fuera democracia, es que ni siquiera era una monarquía constitucional. Porque la monarquía constitucional, que no es una democracia, porque al jefe de gobierno no lo elige el ciudadano, sino que es el rey. En la monarquía constitucional gobierna el rey y legisla el parlamento. Pero es que en la constitución de 1876, si vemos literalmente que el gobierno corresponde al rey, si lo pone, no recuerdo el artículo. Y la potestad legislativa corresponde a las cortes con el rey. O sea, que ya no es constitucional, porque para que fuera constitucional, el rey no puede tener poder legislativo. Y lo tenía. Entonces, lo que era, era una monarquía limitada. O sea, menos limitada que la constitucional y más limitada que la absoluta. Pero no llegaba a constitucional. Es que hay que distinguir muy claro que la monarquía constitucional no es monarquía parlamentaria y en la monarquía de la restauración no era constitucional, porque el rey gobernaba, pero además legislaba. Si solo hubiera gobernado y hubiera habido diputados de distrito, que sí que lo sabían, hubiera sido una monarquía constitucional. Constitucional. Pero no lo fue. Sí, pero bueno, es que la confusión que hay es muy grande. Ya has visto que se pregunta y la gente te dice, ¿cuántas veces ha habido democracia? Pues nunca, siempre, muchas, tres, cuatro. O sea, no es comprensible que haya tanta disparidad de criterios en estos asuntos, ¿no? Salvo eso, que reine la confusión. Claro, sí, sino de todas las constituciones. Pedir ahora además a la gente que entienda la diferencia de unos sistemas políticos a otros, me parece que ya es demasiado exigir de golpe, ¿no? De todas las constituciones que ha habido, no os me acuerdo si son ocho o diez, bueno, solo una era una monarquía constitucional. Y no se llegó a aplicar, creo que fuera de 1845 o 1849, no me acuerdo, por esa década. Ahora se me ha olvidado el año. Ahí sí, se establecía que el rey gobernaba y que las cortes legislaban. Y eso sí, es monarquía constitucional, pero no es democracia. Porque para que sea democracia no puede gobernar el rey, hay que elegir al jefe de gobierno, por elección directa. Y luego se refería a la Segunda República, que tampoco fue democrática, porque era parlamentario en todo caso, y con matices, porque ya empezaron con las listas. Y aunque la partidocracia no estaba establecida como ahora, pero ya empezó a ser un problema. El tema de que no había diputado de distrito, porque quitaron muchos diputados de distrito en la Segunda República y metieron listas, cuando el sistema de siempre era el diputado de distrito, el que había en España. Aunque luego estaba el problema del caciquismo. Problema que ahora con el distrito no pasaría, porque ahora no estamos en el siglo XIX, no va a depender la economía de un distrito, pues de ahí del cacique. Eso ahora no existe. Además, el voto se garantiza que sea secreto. El siglo XIX igual no se garantizaba o se compraba. Y ahora han cambiado mucho las cosas. Con lo cual, ahora no existe ese inconveniente del caciquismo para el distrito unilominal, que es una de las críticas que se siguen haciendo, pero ya no se ha aplicado. Y luego, además, la República, el jefe de gobierno no era de elección directa, con lo cual no puede ser una democracia. En todo caso, hubiera podido ser una república parlamentaria, que tampoco es una democracia, es un régimen liberal, pero no es democrático. Porque el régimen parlamentario... Yo creo que la gran diferencia para que ahora no pueda haber caciquismo es precisamente que ahora España se sustenta en una gran clase media, que entonces no existía. Entonces era un proletariado agrícola principalmente, entonces claro, dependía del señor que te daba la posibilidad de sobrevivir o no. Totalmente. Cuando todo el mundo era proletario, eran peones... Sí, no, no eran proletarios, eran labradores, pero... Claro, eran peones. Y ande el cacique. Proletarios en el sentido de que tenían una prole que mantener, en el sentido etimológico de la palabra. Pero claro, ahora mismo eso ya, de que existe una clase media, pues eso ya nadie tiene esa dependencia directa de... Solo de una persona en una comarca entera, ¿no? Sí, no, porque ya es que, claro, es que no se puede comparar la economía actual con la del siglo XIX. O sea, que el tema del caciquismo ya ha olvidado del asunto. Bueno, pues entonces vamos a seguir con la siguiente. Con esta última nos hemos entretenido más porque la respuesta está muy bien en algunos sentidos. Me pareció muy bien este chico. ¿Hay democracia en España? Yo creo que no. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque nosotros votamos unos representantes que ellos luego acaban haciendo lo que quieren. Claro. A este chico porque ha dicho, claro, porque hay unos representantes para hacer lo que quieren. Claro, es que no son representantes. Porque un representante tuyo hace lo que tú quieres. Ha convertido... No lo que quiere él. Ha convertido en unos símoros, ¿no? Sí. Claro, sí, sí. Pero hay unos representantes que no nos representan, entonces no son representantes. No, pero si tienen el mandato de la representación, si no van en tu nombre, sino que son elegidos en un paquete que te presenta el jefe del partido para que tú ratifiques una lista u otra, no tienes representante, ¿no? Sí, estamos en el ejemplo que pusiste la vez pasada, era una pescadería, el negocio del representante, ¿no? Sí. Pero él entiende que no hay sistema representativo, aunque utilice la palabra representante, ¿no? Entiende, ve claramente que no hay sistema representativo. Estoy contento porque la gente tiene más nivel del que muchos creen. De todas maneras, aunque hubiera representantes del distrito, faltaría otro requisito, la presidencia del gobierno, pero estoy contento. Cuando dice la gente por ahí, no, es que la gente no sabe nada, el pueblo sí que sabe. Sabe de forma confusa, pero intuite las cosas y ve evidencias, sí. Cuando sales en la calle, se nota lo que sale. No es lo que sale por los medios de comunicación. Porque en los medios de comunicación no se pregunta lo que hay que preguntar. Vamos al siguiente. ¿Y sabes si en España hay democracia? La verdad, no estoy muy enterado porque soy un estudiante de intercambio que lleva muy poco tiempo en España. ¿De dónde eres? De Colombia. ¿Y en tu país hay democracia? Sí, sí, sí hay democracia. Como todo país tiene sus tonos grises, pero sí, en general, sí hay democracia. Bueno, pues este amigo y hermano de Colombia, bueno, pues cree lo mismo que los demás españoles, que su país hay democracia porque hay unas votaciones, aunque es verdad que en Colombia se elige al presidente. Al presidente, ahí está bien, uno de los requisitos los cumple, o sea, que cumplen más que nosotros. El problema es que luego tienen una asamblea legislativa formada por listas de partido. Y eso es la peor combinación. Eso es peor todavía que un pseudo parlamentarismo con listas. Porque es que está estudiado, ¿te acuerdas de esta Rosa Ackermann? Sí, sí. Que decía, que era una experta de Harvard, de corrupción política, decía que esta combinación es la peor. Porque todavía se produce una concentración de poder en el presidente, que está bien si hay un contrapeso de un parlamento auténtico. Pero como no lo hay, ahí se producen todavía unas élites extractivas y partidocardicas peores. Porque el sistema de corrupción se multiplica. Se multiplica. Es aún peor. Aunque en principio parezca que no. Es aún peor. Vamos a ver el siguiente. Vale, entonces ya ha respondido que en España no hay democracia, ¿verdad? Me estás metiendo mucho los dedos. En España no hay democracia. No con el sistema que hay de votos. No, no. El voto ese no me... Así no. Un voto... Una persona, un voto. Correcto. Bueno, pues él no quiere meterse mucho porque está ahí con la copa. Pero entonces, ha contestado bien, pero no por lo que creemos. Porque eso de una persona a un voto... Sí, claro, es que el único sistema que garantiza que una persona a un voto es el sistema uninominal, mayoritario. No, no hay otro. Con distritos pequeños, todos los demás no garantizan una persona a un voto. Y además, ese voto no vale para nada. Es lo único que yo puedo decir. Venga. Pues sigue. Entonces, ¿tú crees que hay democracia? Yo no creo que haya democracia. Bueno, este es el mejor entrevistado, yo creo. El más sabio. Sabio, aunque creo que va a seguir después porque el vídeo está hecho, solo ha dicho que no, que no hay. Pero luego va a seguir. Vamos a ver, vamos a contar. ¿Crees que en España hay democracia? Hombre, vale. Democracia tal como se planteó en sus inicios, no la hay, ¿no? No hay una democracia directa, una democracia participativa en la que podamos decidir, yo qué sé, por ejemplo, en la aprobación de ciertas leyes y demás. Una democracia representativa, ¿no? Elegimos a gente que nos represente y que ellos, en base a la ideología que propongan y promueven, pues que tomen la decisión por nosotros. Bien, también estoy muy contento. O sea, este también sabe mucho. O sea, para, fijaros que están hechas al azar, en Granada, en la calle, cerca de la universidad, creo que es. Está, fijaros el nivel. La gente contesta muy bien. Daos cuenta la información que reciben habitualmente. En cambio, muchos saben lo que están diciendo. La mayoría más o menos saben dónde están, el que no lo intuyen. Y él distingue entre que no hay democracia directa, eso es verdad, que es la original, la de Solón, la griega, y que hay un sistema representativo, porque exactamente lo que está antes. Entonces, es verdad, según el texto de las leyes, pero claro, él no ha caído en el problema de la partidocracia, de las listas, que entonces impiden esa representación. Pero, digamos, la respuesta está muy bien, puntualizando que no hay esa representación. Que seguramente él también lo intuye. Si le seguiremos preguntando, lo que pasa es que solo le hemos hecho una pregunta a cada uno, lo diría también, estoy seguro. Bueno, la gente es cierto que suele tener la intuición clara de las cosas. Están en medio de la confusión, pero es por una cuestión teórica. Si tenemos un sistema representativo, no es que ya diferenciar si realmente lo es o no, ahí es donde se nos pierden. Según la teoría, hay un sistema representativo, eso es lo que dice la ley y, por tanto, lo dice la ley. Ese es el origen de la confusión. Es cierto que a veces la gente, cuanto más sencilla es, más fácil ve las cosas. El problema es cuando ya estamos demasiado adoctrinados, cuando tenemos demasiada información. A más horas de estudio, de televisión, más mediatizadas estamos por el mensaje teórico, que es el que nos confunde, el que nos enturbia la mirada. Claro, claro, por eso le podemos decir a la gente, es una broma, pero lo decimos, no estudiéis. No estudiéis que es peor. Vamos a seguir. ¿Sabes si hay democracia en España? Yo diría que sí. Siempre hay, a ver, hay democracia, no hay democracia sí, democracia no. Hay siempre una amplia variedad de niveles de democracia y se puede siempre mejorar ahí. Pero yo creo que a nivel mundial, sí, bastante. En Alemania, entonces, también. En Alemania también, sí. Es curioso este afán que tiene todo el mundo de decir que en su país sí hay democracia, ¿no? Sea del país que sea, cuando alguien le pregunte, bueno, claro, pues en un país sí. ¿Cómo va a decir eso? No va a haber democracia. Porque es que la democracia es la suma de todos los bienes, entonces, ¿cómo vamos a negar que eso no nos pase, no? Y en el fondo estás viendo que es una confusión sobre los derechos, ¿no? Si hay derechos, si hay libertades, si hay ese tipo de cosas, se entiende que es democracia. Bueno, y luego está lo de los niveles. Ahí, hombre, no democracia plena, pero hay niveles de democracia, mucha democracia, poca democracia, la democracia avanzada. Siempre el ejemplo que decíamos era el del embarazo, ¿no? O sea, es un acto de sí o no. No cabe posibilidad de estoy plenamente embarazada, un poco embarazada, estoy en… Puede ser avanzada en el tiempo de gestación, pero el embarazo es el embarazo. O sí o no, ¿no? Pues con esto de la democracia pasa lo mismo. La gente quiere que haya niveles de democracia, igual que uno se acerca al bien, ¿no? Claro, lo que puede haber, por eso lo confunden, es niveles de libertad. Claro. Entonces, sí. De derechos. Por eso lo confunden. Hay libertades y hay derechos, por eso se usa el plural. Claro. Entonces, pues puede haber libertades individuales sin haber democracia. No puede haber democracia sin haber libertades. Pero cuando hay libertades, y este amigo es alemán, la Constitución española se copió prácticamente mucha parte de la alemana, el régimen es prácticamente el mismo, y por supuesto no hay democracia ni aquí ni aquí, pero hay libertades individuales, están en peligro, siempre se nos pueden restringir de manera arbitraria muchas veces, pero hay libertades, eso es lo que diferencia a la partidocracia de la dictadura. Claro. Hay libertades, pero son libertades, Juanjo, que son libertades que son concedidas desde el poder. Entonces, como son concesiones, los derechos y las libertades, igual que hoy te las dan, mañana te las pueden quitar. Bueno, lo hemos visto, como nos lo han retirado a tiempo parcial, ¿no? O sea, no deja de ser una gracia desde el poder, ¿no? Desde arriba. Si no fundamentamos esas libertades y esos derechos en una construcción desde abajo, se va fundamentando en la libertad política, pues pasa eso, ¿no? La democracia tiene que ser una construcción de abajo arriba, ¿no? Está fundamentada en esa libertad política, la libertad de todos, ¿no? Claro, claro. Es un permiso que te dan. Claro, es que la ley crea derechos y deberes. Igual que los contratos crean derechos y obligaciones, pero ya es una regulación que hace alguien. Entonces, hay que distinguirlo muy bien. Vamos a seguir. ¿Crees que hay democracia en España? Pues la verdad que sí, depende. Hay algunas que sí y otras cosas que no. Bueno, este amigo, que yo creo que es marroquí, probablemente no quiere contestar. Se comprende porque viene de una sociedad con un régimen político más autoritario, donde no hay esos derechos individuales, en general, con el mismo nivel, ahí sí hay niveles, que en la mayoría de países de Europa. ¿Y qué hacen los ciudadanos que han sufrido este tipo de regímenes? Pues que tienen miedo. No es muy simpático, evita contestar porque no me quiero meter en líos. Es típico del que sabe lo que es el autoritarismo, incluso con represión brutal. Entonces, pues no, 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 yo sí, ahí hay lo que tú digas. Yo no digo nada. Yo ahí no me meto. Comprensible. Bueno, ya que eres de Francia, ¿hay democracia en Francia? Sí, hay democracia en Francia, pero puedes decir que es democracia un poquito, no va a ser débil, pero es una democracia más fuerte, pero a causa de las pandemias, etc., etc., hay cositas que se... Que no te han parecido muy democráticas, ¿no? Sí, entonces sí, pero es una... Globalmente es una buena democracia, sí, sí, donde puede exprimirse, hay un pluralismo político, etc., etc. Bueno, claro, nuestro amigo francés tiene la suerte de que en su país casi en una democracia solo le falta la separación de poderes completa para que el presidente pueda formar gobierno sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Bueno, solo eso, bueno, hay algunos detalles también que podríamos decir que debido a que a nivel local sí que hay listas de partido en Francia, ahí se nutre una élite de concejales y alcaldes con listas partidocráticas, y esos son los que, muchos de esos son los que luego llegan a la Asamblea Nacional. Entonces, ahí ya hay un defecto también más grave, que no habíamos señalado, lo hemos señalado uruguro en el diario nuestro, en el diario español de la República Constitucional, que hizo un estudio muy detallado sobre el tema, y es verdad, no solo tiene el defecto de la falta de separación de poderes completa, sino que está el tema de esa partidocracia local que se convierte en nacional, que hay financiación pública de los partidos, y que está el Tribunal Constitucional francés, que es un órgano político. Sí, pero bueno, yo diría que Francia es incluso reformable, posiblemente. Legalmente con facilidad, es decir, no hay que derribar todo el sistema, sí. Nosotros no. De todas formas, fíjate cómo se veía lo que acabábamos de decir, ¿no? Hay democracia, pero claro, ahora en el momento, por ejemplo, con la pandemia, se han recortado libertades y derechos, y por tanto hay menos democracia. Es decir, no llega a ser democracia por esa confusión entre los derechos y libertades, ¿no? Entre los derechos y la libertad, ¿no? Sí, sí. Pues quizá por eso que hemos señalado, le falta la garantía completa. Tienen muchas garantías, pero le falta la garantía institucional completa. ¿Es así? Y luego ha visto Bernalán que es ciudad más cosmopolita, ¿eh? Preguntando al azar, es curioso porque te cuesta casi encontrar las veces, a ciertas horas y en ciertos ámbitos, ¿no? Encontrar gente que sea española, ¿no? Bueno, claro. Es verdad que la gente mayor es más reacia a contestar, la mujer es más reacia a contestar que los hombres. Es decir, hay una serie de... Y parece que el joven extranjero lo hace con más naturalidad, ¿no? Sí, o sea, vamos a lo uno. Pero sí, sí. Los que provienen de sociedades que hay libertades... Sí, 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 sí. ¿Hay democracia en España? Sí, pero mejorable, francamente mejorable. Otro vez estamos mejorando algo. ¿Me se me ha ido, Jorge? ¿Perdón? Que ya lo hemos dicho. Lo de este está muy bien, es mejorable. Pero evidentemente, claro, es que también está muy bien, ¿eh? Porque él claramente ve que aquí falta algo bastante. Porque el que dice que es mejorable algo es que es malo. Ya, directamente podría decirlo. ¿Hay democracia en España? Yo diría que sí. Es complicado. A efectos teóricos, sí. En la praxi es más complicado. Yo creo que es muy complicado de desarrollar. Nuevo tampoco. Digamos que está cada vez más en decadencia, para mí. ¿Y creéis que hay democracia en España? No. No, no hay democracia. Para empezar, se puede ver con todo esto que está pasando sobre el Tribunal Superior de Justicia, del TSJ. No sé, exactamente. Que, bueno, no se ponen de acuerdo, el Consejo General, que no se ponen de acuerdo, no quieren ponerse de acuerdo. Y así estamos llevando ya varios años. Y al final, la justicia depende del Ejecutivo. Si no llegamos a un consenso, es que no hay democracia. Porque la democracia es consensuar, es llegar a acuerdos. No es que ganen los más o los menos. No, pues sí, claro. Ahí, esas cosas me gustan menos. Pero porque yo creo que tienen más influencia en estar estudiando tantas horas, pues tienen más influencia en el régimen. Porque están estudiando, hay mentiras, en muchos casos. No sé si son de letras. Si son de letras, sobre todo de jurídicas o sociología o política, están estudiando mentiras. En el grupo que había, los tres anteriores, creo que eran de ciencias políticas, además. Se les ve hablando, ¿no? Cuando hablan de la praxis en vez de hablar de la vida, o de la experiencia, o de la práctica, dicen la praxis, utilizan la terminología que están recibiendo, ¿no? Claro, pues, y hoy dicen que es complicado. Complicado no es. Será difícil. Pero no es lo mismo difícil que complicado. Porque puede haber complicado, que tiene muchas piezas, pero es fácil. O que está en decadencia, ¿no? Que no está en decadencia, algo que nunca ha existido. Lo que no está. Eso es. Entonces, no. Habría que preguntarle cuál fue la plenitud, entonces, ¿no? Si esto es la democracia, ¿cuál fue la plenitud de la democracia? ¿Cuándo empezó a decaer, no? Contesta muy bien cuando dice que no hay independencia judicial. A ver, ahí está la sabiduría de la población. Y luego de no se ponen de acuerdo con lo que tú dices, que no hay que ponerse de acuerdo con los políticos, lo que tienen que estar enfrentados, lo que tiene que decidirse el ciudadano con el voto. No ellos. Ellos tienen que cumplir lo que se les manda. No ponerse de acuerdo, sino hacer lo que tienen que hacer. Y cuando haya que decidir algo, de nombrar a alguien, se elige y se vota. Porque si se les deja a ellos que se pongan de acuerdo, entonces se forma una clase política. Y eso no. Cuando se habla de consenso sujetado a la cartera, que al final todos los consensos y todos los acuerdos se hacen con el dinero de la nación, con el dinero de los españoles. Es la repartija. Entramos en el reparto. Por supuesto. Es un tema de separación de poderes, ¿no? Que es una... Exactamente. Es la base de la democracia. Vale. ¿Y creéis que hay democracia en algún otro país? Democracia plena, no. Hay países que tienen mayores avances sociales, un mayor nivel de igualdad, entre comillas, aunque no llegan a la igualdad. Y, pero, bueno, igual democracia plena no en ningún sentido. Bueno, igual, la respuesta sobre la igualdad y identificación con la democracia, pues nosotros hablamos de democracia formal, no de democracia material, que es la igualdad. Y eso es una cosa que se tendrá que decidir cuando haya democracia formal, dependiendo de las opciones que lleguen al gobierno. Nosotros no entramos porque nos falta el paso anterior. Pero si identificamos de democracia material con democracia formal, no vamos a tener democracia formal nunca. De forma a priori, lo que tenemos que ser es iguales ante la ley. Ese es el requisito. La ley nos tiene que reconocer como iguales. Eso es. No puede haber derecho por pertenencia a una comunidad autónoma distinto a otra, o por tener un apellido, pertenecer a una familia, heredar unos derechos, ese tipo de cosas. Supuesto. El tema de la igualdad material ya es una cuestión del programa de cada gobierno. Pero nosotros estamos hablando de elegir a quien gobierta. Independientemente de lo que luego va a hacer, que eso ya luego lo elegirá cada uno. Nosotros no entramos ahí. Pues, ¿cómo se puede elegir? Claro. Realmente nosotros lo que hacemos, lo que nos preocupa, lo que nos ocupa además, es los previos a la política. Antes de entrar en el debate político, antes de entrar en la lucha por más o menos igualdad o en lo material, es las condiciones que son necesarias para que se pueda hacer política. Esa parte es la que nos... Lo previo, por eso se habla de pre-política, ¿no? Una asociación pre-política somos. Claro. Y además yo creo que para que... La libertad política es lo que permite que haya el mayor nivel de igualdad posible. Posible. Porque el nivel de igualdad utópico, que todo el mundo sea igual materialmente, es una utopía. O por lo menos hasta ahora se ha visto que han fracasado los regímenes que llevan a eso y se han convertido en tiranías. Y cuando la libertad se impone pasa como con la utopía que decía respecto a la primera república. En la utopía siempre está el germen de lo monstruoso, ¿no? Pero eso se deforma fácilmente siempre, ¿sí? Cuando quiere imponerse una utopía se acaba haciendo una monstruosidad. Seguro. Creo que esta es la última. ¿Hay democracia en España? Yo creo que sí. Que sí que hay democracia. ¿Y sabe cuántas veces ha habido democracia en España? A ver, ¿democracia como tal constitucional desde 1978? Desde la transición. Vale. Dice democracia constitucional. O sea, yo sí te pediría, Juanjo, que digas qué es lo que define que sea constitucional la democracia para acabar. Porque se habla de la democracia de una manera o de otra, la participativa, la directa, pero ¿cuál es la constitucional? Bueno, la democracia tiene que ser constitucional. Es un sistema constitucional. Porque para qué hay democracia tiene que haber separación de poderes. Entonces, es lo que establece la separación. Entonces, ahora tenemos democracia constitucional. Tenemos una constitución que es la del 78. No, pero no establece la separación de poderes. Hay unos poderes inseparados. Aunque ponga la palabra constitución en la portada, ¿no? Claro, claro. Es que se llaman constitución a lo que son cartas otorgadas. Eso es. Antes hemos hablado de las cienes del siglo XIX, que establecían distintos grados, aunque sea muy poquito, de limitación de la monarquía. Uno de ellos era la separación, que es lo que definía a la monarquía constitucional. Cuando había separación entre el gobierno y el legislativo. Entonces, la democracia siempre tiene que ser constitucional. Si no, no es democracia porque los dos requisitos implica separación de poderes y elección del presidente del gobierno. Constitucional, entonces, es separación de poderes. Y cuando en vez de monarquía constitucional, que estarían los poderes separados, hablamos de democracia, estamos hablando que además de tener la separación de poderes, es que elegimos al ejecutivo. Que ya no se hereda esa monarquía, sino que elegimos al presidente. Claro, porque si el que tiene algún poder político, aunque sea discreto, es un monarca, ya no está elegido. O sea, no estemos. Es así. No es compatible. Tiene que ser una república constitucional. Y, por supuesto, la democracia siempre está constitucional. Pero es verdad que a veces se dicen palabras para que uno le dé tiempo pensado. Sí, sí. Entonces, nada, pues muchas gracias, Carlos. Esperemos que os haya gustado el programa. Si es así, darle a me gusta y suscribiros. Y hasta la próxima edición de Hablar a Calle. Un abrazo. Venga, un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.